¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Sanrote! ¡Ay, llegaron las leñas! ¡Ay, también un labrador! ¡Ay, el árbol lloraba sangre de su frío y dolor! ¡Ay, papá! ¡Ay, papá! ¡Ay, papá! ¡Ay, papá! ¡Ay, de mi enamoradí! ¡Ay, la eva me estacarta! ¡Ay, papá! ¡Ay, papá! ¡Ay, la eva me estacarta! ¡Ay, a mi enamoradí! ¡Ay, papá! ¡Ay, papá! ¡Ay, papá! Con más niños ¿Quién le gusta? ¡Los caracalitos nuevos! ¡Huevos! ¡Huevos! Que lengua que es tan suave, o que sale de mi señores O preciso que está quemado que cumula un filho de un muro Y tú no te vayas, tú no me dejes solo, llévame a mi casa Tú no me dejes solo, llévame a mi casa